Vive con el auspicio de Motorola, con su nuevo Moto E, calidad duradera, precio para todos. Los mejores hornos, quinchos y parrillas para asados en Hornos Long Ken. Y programas de postgrado Universidad Santo Tomás para profesionales sin límites. Presenta Deportes Más Que Fútbol. Este es un capítulo imperdible de Deportes Más Que Fútbol aquí en Canal Vive, ubicados en el Terremayor. Un lugar como siempre muy agradable, muy buena atención. Vamos a hablar del deporte, pero el deporte con una mirada que da la experiencia. Nos acompaña hoy día don Enzo Fantinati, que tiene 80 años cumplidos. Fue voleibolista de un equipo rival al cual yo jugaba, esquiador de nieve. Pero lo importante y por eso está hoy día en el programa, primero porque es deportista y eso nos agrada mucho. Bienvenido. Gracias. Y además ciclista. Toda la vida. Toda la vida. Nunca ha dejado... ¿Cómo se incorpora al deporte, Lorenzo? Bueno, mi padre, ya llegando a Italia, luego él con sus amigos y los franceses y los españoles, ellos traían el ciclismo ya de Europa. Y empezó a correr en bicicleta mientras se formaba él económicamente. Así que siempre vimos bicicleta y siempre vimos que lo pasaba muy bien. Y en nuestro campo siempre había la chancha, que le llamábamos, y ahí la frenábamos con la pata. Y teníamos casi en Cartagena y yo le pedía permiso a mi papá para irme en bicicleta a Cartagena, desde el monte. O sea, ciclista siempre. Siempre. Pero también incursión en el voleibol. En el voleibol es porque del estadio italiano, por supuesto, todos... Con ese apellido no voy a ser de otro estadio. Claro. Ahí teníamos nuestros amigos, los amigos Grisanti, Jaime, Hugo y Pato, ¿cierto? Que eran del estadio italiano. Y que, por supuesto, que nos tenían nosotros de parnes y nos mataban a pelotazos. Sobre todo yo, que era más chico, que era el que recibía y tenía que armar al levantador. Pero, ¿qué pasaba? De que si yo no pasaba bien, no le pasaba bien al levantador, para que el rematador, que era Hugo, básicamente, los ganadatos me los lleva siempre yo. Y los aplausos se los lleva siempre Hugo. Eso es muy habitual en el deporte del voleibol. Pero usted puede comentar este especial programa en el hashtag DMQF-EnzoFantinati. Pero, nos vamos a concentrar en el ciclismo. Sí. ¿Usted en el ciclismo compitió en el alto rendimiento? No compití en el alto rendimiento. ¿Por qué? Porque, bueno, yo corría mucho paraudas italianos, por supuesto, mucho tiempo. Y en un momento me di cuenta de que para realmente ser ciclista de alto rendimiento había que dedicar muchas horas al deporte. Y me daba cuenta que en el ciclismo o en el deporte este en general no se ganaba mucha plata. Yo, dentro de mi ambición, mi formación que tenía, quería algún día formar una familia, tener mis hijos y tener mis cosas. Y veía que a través del ciclismo no era posible. Por lo tanto, hice muchos ciclismos, sí, en audas. Corrí muchas vueltas. Y he corrido... ¿Qué vuelta, por ejemplo, que recuerde? Vuelta al centro de la República, que se llamaban Corrí la Copiapó-Santiago, que era una clase. También la... ¿Cuándo habían dos pistas o no más? Dos pistas, claro. Y terrible esa carrera, porque cuando uno viene de Copiapó-Santiago te encuentras con el viento en contra. Y nos tocaban etapas de 240 kilómetros. Por ejemplo, Ovalle-Pichidangue. Ovalle, que baja, y después Pichidangue. ¿Y con el carregallo ahí arriba? Y con el viento en contra, porque lo que más terrible es el viento, es el enemigo, pero enorme, del ciclista. Bueno, corrí mucho y después también fuimos a Correa del Perú, a Colombia. En Italia, más que nada, Gran Fondo, pero ya mayor. Gran Fondo. Gran Fondo, que hacen mucho en Italia, pero participan 3.000, 5.000, 10.000 ciclistas en esas Gran Fondo. Ahora, el año pasado, fuimos a una Gran Fondo en el Lago de Higarda, la Gran Fondo Colago de Sensano. Cuando hablamos de Gran Fondo, ¿de qué prueba estamos hablando? Estamos hablando de pruebas en que van todas las categorías y van todos los ciclistas, también algunos profesionales, pero las dividen por distancia. Los mejores o los más profesionales, 150 kilómetros, después otra categoría, 100 kilómetros, y después otra para los mayores mayores, 50, 60 kilómetros. ¿Esa fue la que corrió usted? No, yo normalmente hacía la de 100 kilómetros. ¿Se metió la de 100? La de 100. ¿Le gustan los grandes desafíos? Sí, el corrí, sí. Antes había corrido una Gran Fondo en Italia, en San Geminiano, en San Geminiano, que es un lugar maravilloso, y de ahí se hace la Gran Fondo en San Geminiano con la auspicia en Viña y todo eso. Pero el año pasado, pero nunca pensando en figurar, uno va ya a disfrutar de la emoción de la competencia. ¿Qué es lo que es Don Enzo Fantinati, una persona de 80 años que está impecable? ¿Qué es lo que es el deporte para usted? El deporte es la pasión de mi vida, por partir. Amo el deporte, no consigo la vida sin hacer deporte. Tal como te lo mencioné, siempre he estado, también esquiador, alcancé a competir por la Universidad de Chile, con los hermanos Vera, Vicente Vera, Mario Vera, grandes amigos míos, ¿cierto? Y siempre me llamó. Y en el estadio italiano, ¿qué pasaba? Que en el estadio italiano, en un momento, y tú te lo tienes que recordar, había competencias interestadios. Entonces, el estadio italiano, el estadio francés, el estadio español, yugoslavo, israelita, y competíamos en todas las disciplinas. Por supuesto, nosotros en voleibol, con nuestro amigo Grisanti, barriamos y ganábamos. Pero en atletismo nos sacaban la mugre en los del estadio francés. Grisanti, el atleta. Ellos no ganaban. Pero te quiero decir que, por la pregunta, siempre estuve relacionado con el deporte. Siempre me apasionó el deporte. Siempre hice, o me metí a los gimnasios, a la vida sana, a la guay, donde hubiese deporte. Y eso no significa que mi vida solo era esa. No, me gustaba pasarlo bien, me gustaban las niñas, ¿cierto? Y disfrutaba mucho de eso. Le fue muy bien, parece, ¿no? Sí, me fue bien, sí. Bueno, no sé quién. Bueno, su pinta. ¿Su pinta tiene el caballero? No, tengo 45 años casado ya. Ah, bien. ¿Con la misma? Con la misma, sí. Cosa que hoy día también es un poco difícil, con hijos y con nietos. Oiga, don Enzo. O Enzo. ¿Ah? O Enzo, mejor. No me caigo en Enzo. No, tiene razón. Enzo. Sí. ¿Cómo se prepara deportivamente? Y esto como ejemplo para los que nos están viendo, gente mayor de 65, 70 años. ¿Usted cuál es su actividad diaria desde el punto de vista deportivo? Bueno, hoy día, que me metí en este récord de la hora. De la cual ya vamos a hablar. De, claro. Lógicamente, la preparación. Una cosa es andar en bicicleta, ser cicloturista, salir a pasear. Y otra, cuando te metes en el esquema del entrenamiento, en el cual tienes que dedicarle mucho tiempo. Yo, hoy día, por ejemplo, lunes, un día de descanso que a veces pedaleo poquitito. Martes, pista. Miércoles, ruta. Jueves, pista. Viernes, ruta. Sábado, pista. Domingo, ruta. Lunes, descanso. Esa es la actividad para poder llegar a un velódromo y llegar a ser una marca de buen nivel. ¿Cuánto está atravesando usted? 68, 69 kilos. ¿Cuánto pesaba en su momento deportivamente? Ah, ¿cuándo corría? ¿Sí? 63, 65. O sea, no subía nada de peso. Sí. Cuando joven, digamos, 63. 65 terminé corriendo con 65 ya. Antes de la pausa, ¿qué dicen en la casa? ¿Qué dicen los nietos, los hijos? Los nietos les fascina verme. No, no, ¿cómo te fue hoy día en la carrera? Son chicos, tienen 3, 5 años, ninguna carrera todavía. Y les maravilla verme vestido de ciclista y les encanta verme. En cuanto a los niños, un hijo es ciclista, así que le encanta a él. Está fascinado con lo que voy a hacer yo. Mi hija, que trabaja también en mountain bike, hace, le gusta el deporte también. Siempre nos vieron hacer, siempre me vieron, nos vieron hacer. No es nueva. No es nueva. Mi señora, punto de interrogación. Dejémoslo hasta ahí por ahora. Ya nos va a contar qué marca quiere batir Enzo Fantinati. Enzo. Y nosotros vamos a hablar de esto. De este nuevo Motorola Moto E. Marca mundial. Smartphone Moto E. Calidad, duradera y precio para todos. Una buena plateada. ¿Qué se me ocurre aquí? Una entraña, por ejemplo. Se puede hacer muy buena, muy rica, queda muy rica. Los mejores hornos, quinchos y parrillas que hay en el país. Para eso los encuentras en Hornos Lonquén. ¿Dónde está Hornos Lonquén? En Caletera, Américo, Vespucio Sur, 911. Yo registro, pide hablar con Morelia y aparte de nosotros, te van a hacer precio. Sin límites para soñar, programa de posgrado 2015 de Universidad Santo Tomás. Para profesionales sin límites. Infórmate en posgradovst.cl, Facebook, Twitter o en nuestras sedes a lo largo del país. Universidad Santo Tomás acreditada. Para ganarte este Moto E celular. La pregunta es la siguiente. ¿En qué ciudad se van a desarrollar los próximos Juegos Paralímpicos del 2016? ¿En qué ciudad se van a desarrollar los próximos Juegos Paralímpicos 2016? Tus respuestas a nuestra fanpage Deportes Más Que Fútbol y a nuestro Twitter, arroba DMQF-oficial. A la vuelta, veremos qué prueba quiere batir Enzo Fantinero. Enzo Fantinero. Enzo Fantinero. Los mejores hornos, quinchos, las mejores parrillas de Santiago para asados están en Caletera Américo, Espucio Sur, 911, a tres cuadras de Gran Avenida. El teléfono para que llames es 977-58-338 y la página web es www.hornoslonquen.cl Con nuestro apoyo, tú puedes mover el mundo. Santo Tomás, tú puedes. Estamos viendo Deportes Más que Fútbol. Ya va Enzo Fantinati, vamos a hablar de esta cosa que se le ocurrió, cosa deportiva, logro deportivo. ¿A quién se le ocurrió? Se me ocurrió a mí. Había una inquietud de unos amigos. Perdón, disculpe, lo interrumpo. Digamos, ¿qué se le ocurrió? Primero, porque la gente está diciendo, ¿pero qué se le ocurrió a Enzo Fantinati? Se me ocurrió hacer una marca en pista en el veloro, en Peñalolén, de la hora que es una clásica en el mundo del ciclismo. ¿Batir el récord del mundo? Batir el récord del mundo en la hora. Ahora sí, ¿a quién se le ocurrió? A mí, se me ocurrió a mí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque resulta que para los Ojo de Sur me tocó ir a ver el velódromo y encontré maravilloso el velódromo. La suerte que he tenido de conocer velódromo en el mundo. Y este velódromo no tenía nada que envidiarle a ningún velódromo. Y yo pensaba que yo nací corriendo en pista en un velódromo de tierra, en el San Eugenio, en la calle Vascuñán, Guerrero. Y decía, ¿qué maravilla debe ser poder andar en este velódromo que es de madera? ¡Qué impresión! Entonces, pedí permiso para conseguirme una bicicleta y rodar un poquito en el velódromo. Y me di cuenta que me adaptaba. Luego, el punto viene en que en octubre, el 31 de octubre, cumplía yo, cumplí 80 años. Y me quería hacer un regalo. Yo dije, pucha, con 80 años cumplido, me gustaría, en ese velódromo que ya lo conozco, hacer una marca. No sabía que había un récord mundial, después me enteré. Hacer una marca que deje una historia y que deje la posibilidad a otras personas. Las marcas están hechas para abatirse. Entonces, deje a otras personas que digan, pero se las voy a hacer difíciles. Les voy a hacer bien altos, que tengan que trabajar bastante. Siga contándonos, pero antes ustedes pueden comentar en el hashtag DMQF-ENSO FANTINATI, por favor. Así fue como lo primero que hice. Dije, bueno, tengo que chequearme. Tengo que ver si físicamente estoy bien. Voy a decirle el nombre. No sé si se puede. Y a la clínica MED, que atiende muchos deportistas. Y hablé con el doctor Fernando Yañe, que es un cardiólogo. Gran amigo. Y el doctor me hizo todos los exámenes, que está bien. Entonces, el doctor sabe, yo quiero hacer una locura. Quiero hacer una obra en pista y una marca en vida. Fernando Yañe me miró y me dijo, Enzo, no es ninguna locura lo que va a hacer usted. Los locos andan incendiando buses o andan poniendo bombas. Usted es un ejemplo. Así que no le prohíbo que nombre la locura. Usted haga lo que haga. Yo le doy el pase porque lo estoy viendo, que está plenamente en forma de lo que a mí me corresponde. Y siga haciendo los exámenes que le corresponden a la clínica MED. Queremos nombrar a los deportistas MED. Para esto tiene que hablar fulano, hacer el contrato y quedar como deportista MED, donde tiene toda la infraestructura nuestra en apoyo. ¿Cuándo es la intención de debatir ese récord? El 29 de noviembre, vale decir, la próxima semana, el próximo sábado. Es que coincide un poco con la Teletón también. Sí, lo más probable es que este programa vaya después. Porque evidentemente este programa ha grabado, usted lo sabe. Sí. Entonces, por ahora tenemos la duda. ¿Lo batirá o no lo batirá? ¿Lo vamos a dejar guardadito? Sí. Cuando vean este programa seguramente lo habrá logrado. Sí. Hay una marca. ¿Cuánta es la marca de la hora? La marca de un inglés que está, la publicó la semana antepasada la Gaceta de los Sports, es de un inglés. Puso el 29, 4, 30. ¿Y qué edad tiene él? La hora, él tiene 82, una cosa así, ¿no? Lo hizo en Londres. ¿Usted ha hecho ya una hora? Sí. ¿Se puede hacer más o menos entrenamiento cuánto ha hecho? Sí, lo puedo decir. 34, 500. El entrenamiento de la hora. Con pulso 120, 130. Impecado. Sí. ¿Y puede mejorar esa marca? Se puede mejorar. Sin duda que yo creo que 35 es mi ambición. ¿Cierto? Todo lo que haga de ahí para arriba es fantástico. Y si es menos, es lo que hay. Pero sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Bueno, mi coaching, por supuesto, Víctor Garrido, que ha sido muy responsable en el seguimiento, está convencido que sí. Cannondale trajo de Estados Unidos la bicicleta adecuada para que yo haga la hora en la bicicleta adecuada. Solo, no tiene alguien que lo tire, nada. Solo. Uno parte de un partidor famoso que tiene y de ahí tengo que dar. Yo esta mañana se calculaba que son 140, 144 vueltas y 144 vueltas. Por 2.50 te da 36 la hora. Y estoy en esos parámetros. Pero no hay que cantar victorias. No, porque... No, juega la presión ambiente, va a haber mucha gente. El día malo, el biorritmo no anduvo, no sé, no durmió bien. ¿A qué hora el domingo? El domingo parte a las 5 porque hacemos un meeting de pista también. No solo estoy yo. Yo pensé y pensamos con Víctor y trajimos ciclistas de Colombia, de Brasil y de Argentina para hacer un meeting de pista internacional, de manera a ser más atractivo el espectáculo. Un espectáculo internacional que le hace falta y que toda la gente, a través de televisión, a través de los medios, puedan ver el velódromo maravilloso que tiene y que tiene que el ciclismo chileno retomar el nivel que le corresponde. Yo creo que más que nada... ¿Usted fue presidente de la federación? Presidente de la federación. Fui presidente un tiempo de la Comisión Técnica de la Federación. Me alejé un tiempo. Hubo unas dificultades típicas en los directorios y me llamaron para que asumiera la presidencia de FECI Chile, la Federación Ciclista de Chile. Enzo, ¿cómo se alimenta? Pasta. Pasta de la nona. Mucha pasta, mucho carbohidrato. No, bueno, por supuesto que en la clínica medita hay un nutriólogo o nutricionista el cual te da un plan, que es básico en el fondo, el desayuno, el quesillo, la leche descremada, el yogur con cornflakes, a las 10, otra habitación, mucha fruta, verdura, dieta básicamente mediterránea. Las carnes blancas, pescado, jamón de pavo, tipo de comida sana en general. Ya lo dije hace un rato, este programa de hoy ha sido grabado, cuando se emita al aire, vamos a saber si Enzo Fantinati logró batir a récords del mundo de su categoría sobre 80 años, de la hora en ciclismo, en la pista de Peñalolén. Pero nos gusta como deporte más que fútbol siempre hacerlo antes, porque después, claro, si lo hace, va a salir en todos los lados. Pero antes, en muy pocos lugares se sabe, bueno, aquí lo subo antes. Y ojalá, cuando se emita esto al aire, usted ya cumplió esa gran meta. Y felicitaciones de verdad. Eso es lo que espero, pero tú bien como deportista sabes, ustedes cuando jugaban voleibol y todo, siempre la idea es que iban a ganar el partido, pero muchas veces a veces lo perdían. Entonces... Eso lo tiene que aprender muy bien el deportista. Claro, uno tiene que, un deportista tiene que saber, sobre todo, perder. Porque cuando uno pierde y cuando vienen los fracasos, es donde más enseñanzas trae, más que los triunfos. Los triunfos embanecen un poquito, sin embargo, el fracaso, el triunfo, y si la persona es luchadora, es perseverante, ayuda. Como es la vida, es las empresas, es los trabajos. Los fracasos enseñan mucho más que el triunfo en las empresas también. Enzo Fantinati, 80 años, quiere batir un récord, quiere batirse el mismo. Esa es la gracia del deportista, es competir contra uno mismo. Muchísimas gracias por venir. Gracias a usted, gracias por invitarme. Y mucha suerte. Gracias. Por supuesto, aquí en Deporte Más Que Fútbol, junto a Motorola, y su nuevo smartphone, Moto E, calidad duradera, precio para todos. Y las mejores carnes, los mejores pescados a la parrilla, en un quincho, en un horno. Todo eso lo encuentras en Hornos Lonquén. Tiene unos hornos de barro, buenísimo, exquisitos, de verdad, para ellos, para preparar lo que quieras. ¿Pollos en un horno de barro? Bueno, me habla. ¿Dónde está ubicado? En Caletero, me está dando hambre. Américo Vespucio Sur, Caletero Américo Vespucio Sur 911. Sin límites para soñar, Universidad Santo Tomás, posgrado 2015. De esta universidad para profesionales sin límites, infórmate en posgradoust.cl, Facebook, Twitter, o en nuestras sedes a lo largo del país. Universidad Santo Tomás Acreditada. Y para ganarte este teléfono, aquí está este, este es el mío, este motocelular, moto E, la pregunta es, ¿en qué ciudad se van a desarrollar los próximos Juegos Paralímpicos del 2016? ¿En qué ciudad se van a desarrollar los próximos Juegos Paralímpicos del 2016? Tus respuestas, ojalá correctas, las envías a nuestro fanpage a partir de ahora, en Deportes Más Que Fútbol, y en nuestro Twitter, que es arroba DMQF-oficial. La próxima semana, otro gran deportista invitado, como ha sido hoy día Enzo Fantinari. La edad no es excusa, la edad, al contrario, es un acicate para hacer deporte. La próxima semana aquí, en el Hotel Torremayor, estamos muy cerquita de Ricardo Lion 322, nos vemos en un capítulo más, a través de Vive. Chau. 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 Los mejores hornos, quinchos, las mejores parrillas de Santiago, para asados, están en Caletera Américo, Espucio Sur, 911, a tres cuadras de Gran Avenida. El teléfono para que llames, 977-58-338 y la página web es www.hornoslonquen.cl Con nuestro apoyo, tú puedes mover el mundo. Santo Tomás, tú puedes. Vive. Con el auspicio de Motorola, con su nuevo Moto E, calidad duradera, precio para todos. Los mejores hornos, quinchos y parrillas para asados, en Hornos Lonquen. Y programas de postgrado, Universidad Santo Tomás, para profesionales sin límites. Presentaron, deportes más que fútbol.